¿Qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente aquí a su canal del Hater. Me da gusto ver que están por aquí de nuevo. Les doy su bienvenida, su host el Diablo, como siempre. Y en esta ocasión vamos a hablar sobre un lanzamiento que salió el día de hoy, 22 de mayo del 2020, a través de Curlstone Records y Ripple Music. Y estamos hablando del nuevo disco de la banda Wolf Tooth, que lleva por nombre Valhalla. Entonces, sin más preámbulo, comenzamos con el video. Bienvenidos nuevamente aquí a su canal del Hater. Como les comentaba, hoy vamos a hablar del disco más reciente de Wolf Tooth. Pero antes de continuar, no quiero olvidar comentarles que si les está gustando lo que estamos haciendo en este canal, les agradeceremos si nos regalan un like, suscríbanse, activen las notificaciones, compártanos. De verdad, eso nos ayudará mucho. Entonces, vamos a seguir con esto. El día de hoy se estrenó este disco. La banda Wolf Tooth, que toca en una variedad de heavy metal con toques de doom. Para los que no los conozcan, su material debut, que también fue homónimo, con una aceptación bastante alta, con una crítica bastante positiva entre las personas que conocemos de metal, los críticos y los fans, ¿no? Y, pues, en marzo de este año se adelantaron para darles un poquito de una probada de este material al sacar el single Fire Breeder, el cual también fue recibido con una buena aceptación por la generalidad. Este disco, en mi parecer, es también un madrazo, es un madrazo musical. A mí me gustó mucho, me gustó mucho que la temática del material se base en historias de guerra, ¿no? En mitología e historias de guerra. Y vamos a tocar los puntos a favor que yo le encuentro a este disco. Lo primero que puedo decir sobre él es que las melodías son al más puro estilo de heavy metal clásico y, pues, como es el sonido característico de Wolf Tooth, tiene sus texturas doom, que hace que tenga ese sabor que los caracteriza dentro del metal. Los riffs que forman las canciones, que nos presentan alrededor de todas las canciones, son muy poderosos, son bastante pegajosos, o sea, los escuchas y lo más probable es que el resto del día los estés repitiendo en tu cabeza. Y, la verdad, animan a todo el que escuche el material a matear, a sacudir el cráneo un rato, porque las canciones son muy, muy buenas. En mi opinión, la canción Valhalla es un clásico automático. Y, a lo largo de las canciones nos topamos con los solos, que a mi parecer son electrizantes, ¿no? Les juro que no hubo un solo solo, valga la redundancia, que no me gustara. Ninguno estuvo sobrado, ninguno fue demasiado corto, ni simplón, ninguno fue demasiado atascado. Todos electrizantes, de verdad, que se rifaron bien cabrón. La batería impecable, con un ritmo magnífico. Estuvo como guante quedó, esos ritmos, esa batería quedó perfecta en todas las rolas. Las letras son bastante geniales, tienen una narrativa atractiva, es bastante fluida. Y, pues, la melodía de la voz encaja con la música a la perfección. Y, pues, si hay algo que tal vez podamos criticarle a este disco, es que aunque la portada del material está, pues, bastante chida, me parece que incluso merecía algo mejor, porque la calidad musical que encontramos en este material es de tal nivel que me parece que el arte ya, este, en cuanto a las portadas y los booklets quedaría un poquito corto en cuanto a la calidad. Me parece que igual, este, si hubieran tenido chance de poner algo un poquito mejor acabado, un poquito más chingón, digo, que de verdad la portada sigue estando chingona, hubiera estado chido eso. Y, también, el acomodo de las canciones, tal vez, pudo también ser un poquito mejor, debido a que, en mi opinión, el cierre, este, pues, decrece un poco con las últimas dos canciones. Como les comentaba, este disco, en mi opinión, es buenísimo, solamente son esos, tal vez, dos puntos a criticar, pero, en general, el material es buenísimo. Bueno, yo destaco, en este material, las siguientes canciones, que son The Possession, Valhalla, que, como les comentaba, es un clásico inmediato, en mi opinión, Fear for Eternity, Cilia y Charibdis, Molón Lave y Crying of the Wolves. Esas canciones son las que, a mi parecer, son las más destacables del disco, como verán, son bastantes. Es un disco de 10 canciones, y yo estoy destacando 6, 6 de ellas. Y, pues, la calificación que le doy, en general, a este material es de 9.5. Entonces, lo más seguro es que mi top 100 del año esté entre los primeros 10. Pues, eso, esto, lo que tenemos que decir sobre este último lanzamiento de la banda Wulftook, de estos estadounidenses. La verdad, mis aplausos, porque este material, en mi opinión, es de lo mejor que hemos escuchado en el año. Así es que, amigos, eso sería todo por el video de hoy. Les agradezco que hayan estado aquí, checando otra vez nuestros videos. No se olviden de darle like, suscribirse, compartirnos y activar la campana de la notificación. Se los agradeceremos mucho. Pues, eso sería todo. Nos estamos viendo en el siguiente video. Quédense en casa. Hasta luego. Chau.